Más contento desde que no Voy fumando marí, marí, en el Ferrari, Tari Y por Miami o Cali, se ven las Cadiz, Cadiz Voy fumando marí, marí, en el Ferrari, Tari Y por Miami o Cali, se ven las Cadiz, Cadiz Y por Miami o Cali, se ven las Cadiz Quedo contigo estoy, si te veo las gracias te doy Aquí no existe ningún rencor, por eso me convertí en King Kong Dime mami chula que es lo que te digo vamos a hacer No vamos a perder, no vamos a comer, toda la noche contigo voy a querer Yo me comprometo a tocarte, hasta que yo te haga mojarte Sabes que nadie puede darte, tengo varias morras que quieren cantarte Voy fumando marí, marí, en el Ferrari, Tari Y por Miami o Cali, se ven las Cadiz, Cadiz Voy fumando marí, marí, en el Ferrari, Tari Y por Miami o Cali, se ven las Cadiz, Cadiz Y por Miami o Cali, se ven las Cadiz Y por Miami o Cali, se ven las Cadiz